Bien amigos, vamos a continuar con más dibujos de Love House y ahora continúo con Lana, con Luna Luna, la otra hermana, ya me faltan dos y ya terminó toda la familia de Love House de Love House, esa gran serie nos ha gustado muchísimo desde el comienzo Bueno, pues no saliga más vamos a dibujar en esta hoja de rehuso mira de mi hermanita pequeña pero así que ya lo acabo, así que vámonos Rikis entonces vamos a hacer a Luna y Luna se hace así otra forma diferente, ¿no? vean el contexto, está más pequeña ella pero ella tiene la cabeza un poco más grande y más alta a ver, entonces primero voy a hacer esto nariz ojo otro ojo ambas, así enseguida viene Rrrrm bien nos están mirando a nosotros, nos están mirando a nosotros nos están mirando a nosotros ahí queda muy bien ahí queda muy bien y viene esta y viene otra por acá y viene otra por acá ajá igual y ya si tiene un arete ajá continúo así ajá tiene un gran copete tiene un gran copete va hacia adelante o si que se escucha ese grito un grito desgarrador ajá bien claro así y viene enseguida de esto la parte que sería la cúpula de su cabeza Rrrrm ahí está muy bien ajá 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 sabes que aquí se parecen realmente a los hijos a las hijas de Jon Bonachon exactamente saben quien es Jon Bonachon verdad el dueño de Garfield a las y como que esa no sé como que se parecen verdad sí 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 tiene un gran estilo si no 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 Gracias por ver el video. Ok, vamos muy bien amigos, vamos muy bien en un muy buen camino. Gracias por ver el video. Ok. Ok. Muy bien, The Love House es Luna. ¿Qué tal amigos? Muy bien, Luna de The Love House. Así mis amigos, este gran draude, Runa de The Love House. A veces está un poco más grande que esta. Así es amigos. Ah, pero le faltaba alguna cosita muy especial aquí. Así se me estaba yendo, se me estaba escapando. Me estaba emocionando demasiado. Cuidado. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahí está. las botillas de Luna bueno amigos denme muchos diques ahí está de Draw House Luna ¡Tarán!